Bienvenidos, esto es Cesar Desarrollo y Paz, un gusto como siempre estar con ustedes para contarles nuevamente las buenas noticias que han ocurrido durante la última semana en el departamento del Cesar. La Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo realizaron la primera visita de inspección a la vía que conecta al corregimiento de Guatapurí con San José de Maruamaque, lugar de asentamiento de la comunidad indígena Cogui. Como iniciativa de la obra, el Gobierno de Valle suministró herramientas para iniciar con la intervención de los puntos más críticos del trayecto. En San José de Maruamaque habitan 4.400 indígenas Cogui. Llegar a este lugar, ubicado al norte de Valle de Upar, en el corregimiento de Guatapurí, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, es toda una odisea. Su vía de acceso presenta deterioro, dificultando el tránsito de vehículos, en especial el ingreso de una ambulancia ante cualquier emergencia. Por esta razón, la Oficina de Gestión del Riesgo llegó hasta la zona a inspeccionar la vía de acceso a este asentamiento y determinar el tipo de maquinaria para invertir y mejorar el terreno. Mirando a ver, para armar un proyecto, para hacerles alguna rehabilitación y que tengan un acceso más fácil, sobre todo para el tema de la ambulancia. Y también trajimos algunas herramientas para que ellos, mientras nosotros podemos traer la maquinaria, puedan ir rehabilitando algunos puntos críticos y que también les sirva para sembrar, para que día a día puedan mejorar un poco sus condiciones de vida. En el lugar, los líderes Kogi manifestaron las diferentes necesidades que viven en este territorio, evidenciándolas a través de un recorrido por el resguardo que surge de la construcción de un puente que conecta siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con Guatapurí. Yo quiero que me ayude esta comunidad, cuatro mil cuatrocientos indígenas que hay, que nos apoye, que yo quiero mucho que nos apoye. ¿Apoyo qué? Necesidad. Cuando hay cualquier afectación, puede ayudar. Venimos hoy al pueblo Kogi a hacer acompañamiento a la Secretaría, a la Oficina de Riesgo, quien tiene la potestad de ayudar en los temas de vías, en los temas de este invierno crudo que tiene la Sierra Nevada, y de pronto de traerle también a ellos una voz de aliento en cuanto a la presencia del gobierno. De esta forma, el gobierno de Francisco Vallangarita manifiesta su interés de mejora a esta vía e ir resolviendo las necesidades de la población indígena. Próximamente se realizarán las demás visitas para dar continuidad al proyecto vial. El gobierno departamental adelantó en el Hospital Rosario Pumarejo de López los exámenes clínicos de los niños que serán beneficiados con el programa de labio fisurado y paladar hendido en todo el departamento del César. Esta segunda temporada seguirá trayendo miles de sonrisas a los niños favorecidos. Muy temprano llegaron a la cita. Era un encuentro con su futuro, con sus sueños y rápidamente entendieron de qué se trataba. Ingresaron al laboratorio del Hospital Rosario Pumarejo de López y se realizaron los exámenes clínicos previo al ciclo de cirugías del programa de labio fisurado y paladar hendido. Estoy en un proceso de que ya lo van a operar y me siento satisfactoria por eso. Hubo algunas lágrimas de dolor y muchísimas, pero muchísimas de alegrías. Para las madres de estos 28 niños se trata de un logro del cual no tienen palabras. Que se puedan hacer aquí para nosotros es una garantía de que podemos estar con nuestras familias, que nos pueden ayudar a cuidar a los niños después de la operación. Dentro de unos días el gobierno Valle iniciará las operaciones que les devolverá las sonrisas a estos angelitos. Los exámenes serán entregados en la misma mañana para que esta tarde a la una lo vean el anestesiólogo y podamos adelantar el proceso de cirugía. Este mismo proceso se adelantará con jóvenes de todo el departamento. Todo esto en medio del marcado objetivo del gobernador Valle y su esposa, la primera dama del departamento Etna Viña, de lograr un cesar con mayor inclusión y mejor calidad de vida. El gobernador Francisco Valle Angarita construyó el cerramiento perimetral de la sede del Colegio Álvaro Araujo Noguera en el municipio de Astrea. Esta obra busca brindar mejor seguridad a la comunidad estudiantil. La obra entró a beneficiar a 350 estudiantes entre los grados 6 y 11 de la sede de la institución educativa Álvaro Araujo Noguera de Astrea, donde con recursos del gobierno Ovalle Angarita se construyeron 304 metros de cerramiento. Para estos niños y estos jóvenes que estaban formados en esta educación educativa hoy le estamos garantizando seguridad y sobre todo permeando cualquier tipo de amenaza de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y manoteo. Este gobierno sigue fortaleciendo la formación de niños, jóvenes y adultos en todo el cesar, para lo cual se han implementado diferentes estrategias. Una de ellas, y con apoyo del Ministerio de Educación, se modernizan estructuras escolares y acondicionan las existentes en varios municipios, con el fin de implementar la jornada única de 8 horas de clases. En la sede principal del Colegio Álvaro Araujo, se construyen dos bloques con 6 aulas cada uno, el preescolar, un aula múltiple, la sala de sistemas y enfermería. Ya los niños no van a tener pronto esa posibilidad de salir del colegio, de que otras personas ajenas a la institución puedan ingresar acá. Entonces, no solamente son los bienes que se protegen, sino también la seguridad y el bienestar de todos nuestros niños. Con el objetivo de cerrar la brecha de la inequidad y la desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres, la Oficina de la Mujer adelantó el segundo taller sectorial de construcción participativa de la política pública de la mujer y equidad de género. Con el objetivo de cerrar la brecha de inequidad y desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres, beneficiando a estos últimos, la Oficina de la Mujer desarrolló el segundo taller sectorial de construcción participativa de la política pública de mujer y equidad de género. Tiene que ver con un encuentro con nuevas masculinidades, un poco mirar, ver la mirada de los hombres para poder, entre todos, construir una política pública que nos ayude a disminuir la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y es que, según Medicina Legal, el 68% de casos de violencia contra la mujer se producen por el machismo. Por esa idea de superioridad que el sexo masculino impone al femenino, y en este taller, paradójicamente, los actores principales fueron los hombres, por lo que fueron invitados 20 de ellos de diferentes municipios e instituciones. Nos encontramos con líderes, hombres del género masculino, que tienen un poco claro el enfoque de género y el tema de nuevas masculinidades, que son los que nos van a ayudar a conformar todas las líneas importantes para poder disminuir y de una vez acabar un poco con los imaginarios culturales que tanto nos han afectado en nuestra región y que tienen que ver con el machismo. El taller fue direccionado por Armando Martínez, sociólogo e investigador mexicano, quien ha realizado investigaciones en todo el país y el departamento, y contó su experiencia, confesando además que su ascendencia familiar es de origen patriarcal. A mí me ha tocado a los porrazos a veces, ofreciendo disculpas muchas veces, reconocer las violencias que uno genera porque cree que es natural hacerlo. Para los asistentes, el ejercicio es muy importante porque ya está bueno acabar con los abusos de los hombres contra las mujeres, donde incluso la ley es clara en el tema de igualdad. Este tema de las nuevas masculinidades es muy importante, ya que hasta la ley nos dice que todas las personas somos iguales, y aquí le estamos tratando de dar una igualdad a las mujeres, ya que puedo dar un ejemplo acerca de esto, y es que la convivencia entre personas, ya sean de hombres con hombres o mujeres con mujeres, solo en la sociedad, entre amigos, es muy difícil llevarla. Para este estudiante de Derecho, una de las más visibles desigualdades se presenta en el tema laboral, donde hombres y mujeres deben trabajar ocho horas. No obstante, al llegar a casa, la mujer tiene que seguir trabajando, preparando alimentos, atendiendo a los hijos y al hogar. Sin embargo, ve una salida al problema. La educación es la que puede llegar a que esta brecha sea un poco menos compleja, pues educando a nuestros niños y que estos con sus cimientos, con los principios y con los valores, les puedan dar el respectivo valor a las mujeres. La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Manaure conmemoraron en ese municipio la Semana de la Discapacidad como una manera de generar inclusión y brindar un espacio importante a personas en esta condición. El municipio de Manaure, con el trabajo articulado de la Gobernación del Cesar, conmemoró la Semana de la Discapacidad para fortalecer los lazos de inclusión. Cuatro días de alegría, de una emoción con todas estas personas que necesitan tanto de nosotros, y tenerlos en cuenta. De verdad que para Manaure es muy importante hacer todo este tipo de espacios. Ese apoyo que hemos mantenido siempre con ellos, son dignos y son merecedores de todas las actividades que nosotros podamos hacer en beneficio de ellos. La Administración Departamental se hizo presente con funcionarios en condición de discapacidad que se destacan por su desempeño profesional. El proceso ha sido bien, normal, rodeado de unos buenos compañeros, compañeros que me han facilitado la vida dentro de la Gobernación, me han acogido de una manera muy, muy especial. Durante el encuentro, las personas en esta condición relataron cómo han sido sus jornadas laborales. Cuando uno busca la inclusión, lo que busca es participar en todos los eventos que la sociedad hace y uno también puede hacerlo de la misma manera, pero con formas diferentes. Explicaron además que son funcionarios llenos de vigor y deseos de salir adelante. No tenemos límites, no tenemos para llegar hasta donde uno se lo proponga. Y aseguraron que es un ejemplo lo que hace el Gobernador Francisco Bayangarita al brindarles un voto de confianza a quienes hoy tienen alguna dificultad física o mental. Dame tu mano, mi amigo, es la iniciativa con la que la Administración de Francisco Bayangarita, a través de la Oficina Asesora de Paz, busca acercar a los excombatientes de las FARC y los desmovilizados a la población civil como un acto de reconciliación. Dame tu mano, mi amigo. Esta canción inspiró el título de la campaña Dame tu mano, mi amigo, que corresponde a una estrategia de la gobernación del César, entidad que mediante la Oficina Asesora de Paz ha logrado articular con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN acciones para visibilizar el trabajo mancomunado que en materia de paz se ha hecho en el departamento del César, enfilado a que vuelvan a la vida normal, luego del posconflicto, las víctimas, los reintegrados y los reincorporados. De manera exitosa, 296 personas culminaron esta importante ruta. Y no solamente está allí la Oficina Asesora de Paz y la Agencia de Reincorporación y Normalización, sino que también están entidades aliadas del SNARIF. La campaña pretende visibilizar las acciones que serán contadas a los cesarenses y a la Unión Pública Nacional acerca de lo que el gobierno de Francisco Valle Angarita ha avanzado en la materia mediante exposiciones culturales, muestras fotográficas de los escenarios que se han vivido en la región, por ejemplo, mediante una exposición fotográfica que mostrará el cómo vivíamos en paz en el César, cómo llegó el conflicto, cómo llegó la paz y cómo estamos ahora nuevamente. Ver cómo personas a partir de situaciones adversas y que cuestionadas por muchos y que pues no fueron positivas en la historia, pero que deciden firmemente cambiar y empezar de cero, yo creo que es un ejemplo grandísimo. Lo que se quiere mostrar son las historias de vida de esos excombatientes de los grupos armados, que han recuperado la libertad y decidieron darle un nuevo rumbo a su vida gracias a un proceso de paz que terminó convirtiendo a la FARC en un grupo político y que en épocas anteriores permitió la desmovilización de las llamadas autodefensas. Hoy muchos de ellos están trabajando incluso en las instituciones. Hoy ya con las botas puestas como reintegrador ha sido un reto importantísimo para mi vida ante mis compañeros. El gobierno departamental continúa trabajando por la revolución educativa en el departamento del César a través del plan de infraestructura educativa, que en esta oportunidad avanza con éxito en el municipio de Manaure. En un 99% de avance y para entrega de este mismo año se encuentran las obras que la gobernación del César ejecuta en la institución educativa Concentración del Desarrollo Rural del municipio de Manaure que beneficiará a niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. La obra contempla en una ampliación cinco aulas para básica media, un laboratorio, dos baterías de baño, una para la básica media y una para preescolar. También el proyecto va acompañado de unas obras complementarias, obras exteriores urbanísticas que constan de rampas de acceso, bordillos, andenes en adoquín. Las nuevas obras benefician a 410 estudiantes, creando un espacio de alta calidad para impartir educación, permitiendo que disfruten de ambientes de aprendizajes renovados y acondicionados. En estos momentos estamos en una etapa ya de finalización y nos sentimos muy contentos esperando que llegue el día de la entrega para que ya los estudiantes puedan ubicarse en el lugar que necesitan. El gobierno Bayangarita, a través de la Secretaría de Educación, avanza en la infraestructura de nuevos establecimientos educativos con el objetivo de mejorar las condiciones estructurales para la implementación de la jornada única. A través del Ministerio de Educación Nacional y el FIE, suscribió un convenio de la Administrativa con el Departamento del Cesar, donde se beneficiarán aproximadamente siete municipios, de los cuales en el municipio de Manaure, el Centro de Desarrollo Rural, donde se entregarán para finales del mes de octubre. Ya se encuentra ya finalizada la obra y será entregada a principio del mes de noviembre. Costará con ocho aulas, un laboratorio y dos baterías sanitarias. Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, implementada con el objetivo de crear conciencia de la importancia de los controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. El gobierno de Francisco Valle Angarita ha venido promoviendo la realización de la mamografía en cada rincón del departamento, esto con el fin de motivar el autocuidado y lograr la detección temprana de este mal que cada vez afecta a más mujeres. En promedio, cada hora se diagnostica una mujer con cáncer de mama. Cada cuatro horas muere una mujer en Colombia a causa del cáncer de mama. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer entre las mujeres colombianas. Es por eso que aumentar la conciencia y la comprensión sobre los riesgos del cáncer, los signos y síntomas tempranos, nunca antes había sido tan imperioso. Ese ha sido el compromiso del gobierno de Francisco Valle Angarita, que a través del programa Ruta del Desarrollo y la Paz, ha venido sensibilizando a las mujeres sobre la importancia de realizarse la mamografía, el examen clínico de mama y el autoexamen para lograr la detección precoz, que sigue siendo la piedra angular en la lucha contra la enfermedad. Más de mil mujeres de todo el departamento han tenido la oportunidad de acceder a este examen en su municipio gracias a la articulación que ha hecho el gobierno departamental con los prestadores de salud. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, se puede tratar con eficacia y se aumenta la posibilidad de cura, mejorando el pronóstico y la supervivencia de los afectados. Es por eso que una vez al mes debe realizarse el autoexamen mamario, que consiste en una palpación simple para detectar pequeños bultos, masas, protuberancias, endurecimientos o dolores, pezones retraídos o pérdida de líquido por los pezones. Después de los 40 años, pida a su médico la realización del examen clínico de mamas y después de los 50, realícese la mamografía mínimo cada dos años. Recuerde, la detección temprana es la clave. Y a continuación en Cesar Desarrollo y Paz, noticias breves. La gobernación del Cesar, desde el punto Vive Digital Lab, ubicado en la UPC Sabanas, participará en los stands de la Cumbre de Contenidos Digitales Más Importante de Colombia y Latinoamérica, Colombia 4.0. El equipo del punto trabaja en la presentación de una actividad audiovisual simulando un estudio de grabación para hacer procesos de edición y colorización. Con el fin de mejorar los procesos y procedimientos en la administración departamental con relación a la gestión y trámites de la información pública, la gobernación del Cesar capacitó al personal administrativo en temas como control y seguimiento a solicitudes externas e internas, proceso de gestión documental, ley de transparencia y de acceso a la información pública y seguimiento a las solicitudes de entes de control. Los funcionarios lograron afianzar los conocimientos y dar claridad a las dudas generadas en el desarrollo de la jornada. La Oficina de Política Social de la Gobernación hizo entrega de lentes a los adultos mayores del programa Abuelos Felices en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, a través del programa Te Veo Bien. Esta actividad tuvo como objetivo proveerlos de una herramienta que les permita realizar de mejor manera sus actividades cotidianas. Una de las principales funciones del funcionario público es prestar un buen servicio ante la ciudadanía aplicando los valores corporativos y el Código de Integridad. Es por eso que el gobernador Francisco Bayangarita, por medio de la Oficina de Recursos Humanos, busca adoptar esta política de comportamiento en la institución. Ser servidor público implica y requiere un compromiso especial, un deber ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público. De esta forma, el gobernador Francisco Bayangarita adopta el Código de Integridad para ser cumplido de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos de la entidad en todos los niveles y jerarquías. Enfocada aquí dentro del departamento, no podemos tener distinción entre personal de planta y contratista. La convivencia tiene que ser aplicable para todo el mundo. No podemos tampoco tener diferencia si la persona es jefe de oficina, si es un líder, si es un secretario, si es un profesional universitario o si es un técnico. La norma enfoca que todos debemos de ser iguales y que el trato debe de ser el mismo para todo el mundo. Este código fue construido con la participación de los servidores públicos del país y en el cual se determinaron cinco valores y sus principios de acción. Desde la Oficina de Recursos Humanos se ha venido socializando por las sectoriales esta herramienta de cambio cultural que se convierte en una guía de actitudes y comportamientos. Estos cinco valores son honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. De eso se trata, de darle manejo y de darle un buen sentido a este servicio que estamos presentando hacia la comunidad. Es decir, pensamos reducir la cantidad de pronto de inconformidades o de quejas que tengan los ciudadanos. Adoptando esta nueva política del Código de Integridad, la gobernación del Cesar sigue fortaleciendo el liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados de las entidades públicas. La Secretaría de Educación del Departamento invitó a los municipios del Norte del Cesar a ser parte de la capacitación de ética en el servidor público, un espacio propicio para mejorar el clima laboral. Para fortalecer las capacidades profesionales y personales, los administrativos de los establecimientos educativos de los municipios La Paz, San Diego, Manauro y Pueblo Bello recibieron capacitaciones por parte de la Secretaría de Educación Departamental dentro de su plan de capacitación del programa Bienestar Laboral. A todos los administrativos de las instituciones educativas del municipio de Pueblo Bello, Manaure, La Paz, San Diego, buscamos tres enfoques primordiales, que son la seguridad en el entorno laboral, la prestación de un servicio adecuado en la atención al cliente y la ética al servidor público. Recibieron la capacitación profesionales universitarios, técnicos, secretarios, auxiliares de servicio general, operarios y celadores en los temas de ética en el servidor público, atención al ciudadano, salud y seguridad en el trabajo. Mostrar y dar lo mejor de cada uno de nosotros como servidores públicos, estamos comprometidos con mejorar la calidad de la oportunidad de las respuestas. Con gran satisfacción y agradecidos con la Secretaría de Educación Departamental, quedaron cada uno de los administrativos de los establecimientos educativos. De verdad ha sido muy bueno porque uno como funcionario se da cuenta que a veces manejamos ciertos comportamientos negativos para nuestro desempeño, en nuestros lugares a donde trabajamos. Sobre las estrategias que debemos implementar nosotros como secretarias, como auxiliares administrativos en cuanto al manejo al público. Los funcionarios quedan con el compromiso de esforzarse día a día para mejorar su clima organizacional y brindarle una buena atención al público. Gracias por ver el video.